Gracias Señor El pecado yo Desesperar En ti mi canción El error Más llamado de mi Cristo Me tocó y sal Voy yo solo Me ha tocado Si me ha tocado Ahora sé Que el Salvador Sana Salva Y viene Con mi Me ha tocado Cristo Cristo Señor Gracias Señor Por salvar Gracias Señor Gracias Señor Desde que encontré Desde que encontré Al maestro Desde que lavo Mi ser Mi ser Nunca dejaré De alabarle Hasta que regrese Otra vez Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado El Salvador Ahora sé Que el Salvador Salva 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 Y vienes Con mi Me ha tocado Cristo Señor Te adoramos Adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Gracias por ver el video.